Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal de esta clase de Clash Royale otra vez y no vamos a jugar ni nada, ni nos vamos a enrolla quiero mostraros algo, muéstralo, pantalla hemos llegado a arena 6 chavales está muy guapo esto, no sé por qué, pero me ha gustado, me ha molado que falta poquito para el cofre del clan, que faltan dos días de mi perro, que ladra bueno, vamos a reaccionar a las 20 mejores chilenas del mundo y vamos a ver qué vamos a hacer las 20 mejores no, goleadas goleadas goles del mundo vamos a poner primero que nos va a molar no, me voy a poner de abajo este yo amo fútbol yo amo ya este canal entero he venido viendo hace mucho y me ha molado os de ¿qué? sí os amo me mola así que quiero que paséis por aquí porque mola mucho ¿qué goles de David, Luis? ¿Hazard? no LOL pégate tú ese golazo chaval pum ahí a la escuadra se la manda calla la escuadra ah, el de Messi contra Carlos este está buenísimo chao pum vale chácala tú mola todo chácala tú de ahí adentro no la saca ni con ocho arquero oh, qué golazo había metido si he visto el partido y mola mola pero ahí trae un efecto de la hostia o sea, ahí le da a la escuadra aunque no pares que le dio la escuadra tum va ah, este ya lo vi pum, pum pique todo ya que es una de las mejores jugadas que he visto en mi vida mire pum pum y pique este ya lo había visto hace mucho tiempo toma ole se la vuelve toma y pique eso pum 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 sácala tú de ahí ni con dos arquero de cristiano creo que fue de cristiano y de torronando el bicho pum 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 toma ya pum 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 que plantilla flake ooooh messi este ya lo he visto y mola pero bueno ola que caño ese pedo ahí y ahí hubiera molado que lo hubiera pedo rana ahí con desvión hubiera molado mucho ahora mismo estoy en un sillón estoy muy incómodo venga ahí sácalo tú tu sueño bueno voy a hacer una pausa porque es medio largo bueno ya lo he puesto de vuelta está muy largo y no me molaba hacer vídeos muy largos toma ay ve tú 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 bien vamos toma toma ola la palomita vaya pedazo y palomita esto hay muchos memes hay la parapecha y se vuelve con su urba y la encaja en la escuadra boom 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 bueno hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado denme un pedazo de like si os gusta todo y nos vemos en la próxima adiós